bueno amigos aquí los traigo a caminar ahora venimos a dar un paseo por la tarde ya todavía no se puede mucho porque como si lo van a ver bien muchos turistas que no están protegidos y eso que estamos entre semana mañana que va a ser sábado y el fin de semana esto se va a poner con mucho muchísima gente entonces este aprovechando nosotros venimos o muy noche o muy temprano para poder disfrutar de estas bellezas este es un río donde donde guardan algunos de los botes de algunas personas que viven aquí en el lago aquí es donde corre el lago del agua que desemboca a un río que está ahí atrás que es muy bonito se los tengo que enseñar de día para que vean que es muy agradable este río se pueden venir a bañar los niños este es un pequeño parque si vieron mi vídeo de las estatuas de hielo del invierno aquí fue donde se pusieron y aquí es donde hacen cada verano hacen cada verano un como un festival donde hacen como un par que les diré es algo así como cuando en méxico ponen las ruedas feliz y esas cosas es un festival pues pero ahorita no lo no creo que lo vayan a poner por toda la contingencia con la que se está viviendo mire toda esta agua que desemboca del agua no sea no no Como ven es un lugar muy agradable, muy bonito aquí hay una pequeña bahía para que las personas vengan a destruir sus barcos allá se ve bajo el puente el agua que sale muy bonita y como ven hasta personas les gusta venir a pescar esto es el lago de ley chiniva ahora sí que de noche por allá se encuentra la famosa Riviera que es un lugar para eventos donde se puede hacer cualquier tipo de fiestas gracias Gracias. 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 The next one is going to be Dean Man with That Amore. This is the river. This is how it looks like the village. This is how it looks like the village. This is how it looks like the tourists are closed. If you want to travel in one of them, you have to buy your tickets online. Because if you are going to buy them in the window, you don't sell them. So, you have to agree with what day you are going to want, search them on the internet, buy your tickets, and come to enjoy your trip. As you can see, all these tickets are ready for the weekend, which starts tomorrow, so that the tourists come to enjoy a place that we, the locals, we can't. We can't because we have to take precaution. Because as you have seen, I repeat, here the people don't cover the face, no, no, no se pone sanitizador ni nada, y ya ha habido varios contagios a causa de que, pues una gente se confía, viene, te pasea, toca cosas que ellos ya tocaron, y pues no es que todos los tengan la enfermedad, pero hay que mejor tomar precauciones. ¿Cómo ven? Así se ve la ribera por la parte de atrás. Como les digo, este es un lugar de eventos muy romántico. Aquí es donde se casó mi hija, la mayor. Ahí fue su boda. La verdad, muy bonito. Creo que tienen un evento hoy también. Se ve muy iluminado. Y aquí en el día, chicos, toda esta área donde ustedes ven esta agua, todo esto del lago, a las personas cuando todo estaba normal, a mí me gustaba venir a pasearme, caminar, y darle de comer a los peces, porque se junta mucho de peces. Miren. Aquí muestra el horario de los... de cómo están los días, los horarios de... de cómo te puedes... a qué hora te puedes pasear... etc, etc, etc. Y este es mi lugar favorito. Porque toda esta área chica se llena... hay mucho musgo abajo. Y todo esto en el día, ustedes pueden apreciar los peces. Y se llena de patos. Y la verdad, se ve bien, bien bonito. Ya como... los barcos de los tours ya están descansando. Mañana vuelve a abrir todo esto. Ustedes ven gente, pero la verdad no hay gente a comparación de... como se sabe poner. Dentro de la... de la ribera, hay unos pequeños locales donde puedes encontrar... nieves... ropas... tiendas de dulces... los baños... públicos... y... fiesta... es una de mis bancas favoritas... que a mí me gusta venirme a sentar... cuando vengo muy temprano... a tomarme un café... que no hay nadie todavía... me gusta madrugar... venir a caminar... todo lo que es alrededor del lago... comprarme después mi café... sentarme aquí... después de hacer mi ejercicio... irme a casa... y... así es como... yo veo todos los días... o si no todos los días... mínimo los fines de semana... si no me siento aquí... me siento por otras bancas... pero mira... mi esposo nos gusta venir a disfrutar... parte del lago aquí... y... y así es como se ve chicos... aquí es donde vienes... la entrada... la salida... y aquí es donde vienes... y pones... tu nombre... y aquí ya te registran... en la computadora... cuándo compraste tu boleto... y para qué tour vas a hacer... y el horario... entonces... voy a pasear... bueno chicos... parte de este vídeo... ya me tocó editarlo... con mi voz... porque se me perdió... una parte del audio... donde les estaba enseñando... donde estaba el área... de los botes de turismo... pero miren aquí... dentro de la riviera... abajo de donde está el... el... salón de eventos sociales... se encuentra como... una pequeña mall... donde podemos encontrar... ceneberillas... baños públicos... este... ropa para... para... llevar... regalar... con los turistas que llevan... para un recuerdo... ah... souvenires... todo eso que pueden ser... recuerditos... y aquí los encuentran... aquí como les digo... están las tiendas de ropa... ahí están las... que te hacen... figuritas... te digo como... para que les lleves de recuerdos... detallitos... no son grandes cosas... y hay lugares aquí también... donde se hacen los tatuajes... realmente este lugar... es muy bonito... ahorita... aunque ya es tarde... hay poca gente... no la que debería de ver... porque es viernes... voy a... voy a tratar de grabarles... en... en un fin de semana... para que... se vean... como es la... la cantidad de gente... que se ve aquí... que no se puede caminar... como les digo... esto lo damos... nada más de noche... porque de día... realmente... es imposible caminar... ahorita... como están las cosas... el tiempo pasado... pues uno se desgritaba... y si han visto mis videos... anteriores... donde... existieron... estatuas de nieve... que esto estaba lleno... de gente... y uno pues no tenía miedo... pero pues ahorita... si están las cosas... nos tenemos que... este... cuidar... para poder... este... disfrutar... de las cosas... como se viene... en México... y pues como ven... chicos... amigos... este... la gente... tiene una forma... muy... 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 bastante... pero si fuera aqui... en verano... este... esta área del parque... estuviera llena de jóvenes... patinando en bicicletas... con sus patines... perdón... con sus bicicletas... novicitos... agarrados de la mano... niños corriendo... todos... todo... lo que es la gente local... ahorita pues nos estamos dando oportunidad a los turistas de que vengan porque pues miren, todos los turistas que están aquí, ninguno se está cubriendo y pues realmente mi esposo aquí ya trae su sanitizador traemos nuestros guantes para poder pasar este ratito aquí disfrutando con los ver cómo se divierte la gente pero si nosotros fuera una fiesta mexicana díganme si no, ya estuviéramos aquí con lavanda, con unas cervecitas al menos los mexicanos esa es nuestra manera de disfrutar una tarde en un parque pero bueno, a todos se acostumbra uno aquí ya que puede hacer, extraña uno sus costumbres, pero estas también son buenas costumbres chicos, miren, están los restaurantes abiertos, aunque ahorita nosotros con todo esto que está pasando pues no hemos estado llegando a ningún restaurante, es por eso que muchas veces nosotros no les estamos grabando cosas porque pues a dónde podemos salir entonces todo sería la cuestión de hacer lo mismo y cuidarnos y pues poco a poco vamos a ir este conviviendo con esto y pues asimilar las cosas como van bueno pues aquí ya sentaditos, relajados, ya nada más disfrutando de esta vista viendo cómo la gente también hace lo mismo miren aquí hasta un conejo vinieron a pasear y pues esta es la vista chicos del lago de Lake Geneva por las tardes así es como se disfruta no normalmente porque ya nada es normal después de que empezó todo esto de la cuarentena pero la gente trata de divertirse de cualquier manera como uno puede como se divierte porque también no todo es encerramiento lástima que como les digo y los vuelvo a repetir pues no todos tenemos ahora sí que la responsabilidad de cuidarnos a unos a otros y pues lamentablemente eso es lo triste de la situación porque pues no podemos así ya tener la confianza que teníamos antes pero miren aquí hasta los conejitos se divierten eso es lo más bonito se me está bien curioso que todos aquí traen sus mascotas sus perritos y todo y esta familia trajo su conejo lo cual es válido muy bonito por cierto pero pues es como les digo hay que disfrutar la vida como es hay que tomar las cosas como vienen tomar sus precauciones y no descargar es disfrutar la vida porque eso es lo importante la vida la vivimos para disfrutar pero si ahora tienen que tomar responsabilidad y cuidados de ella pues hay que tomar responsabilidades y cuidados no nos cuesta nada y pues si la gente si otra gente no lo hace que lo haga otra gente no tenemos por qué no hacerlo no hacerlo nosotros nosotros seguimos tomando las precauciones debidas porque si me quiero yo es querer también a mi familia entonces quiero mi familia y por eso me cuido y pues chicos miren esto es un video que se les grabó con mucho amor para ustedes espero que les guste ahorita les voy a llevar a enseñar como es que los niños se divierten en la fuente que cambia de colores no es una cosa que digan sur que bárbaro pero es lo que hay aquí es lo que nos divierte lo que nos entretiene y pues es lo que le luce a este pueblo me lloran ¡Lo siento! me lloran miren vamos a ver ¡Los días! me lloran gracias Música Bueno amigos hasta aquí hemos tenido este día Estorregan disfrutado Y con el fondo de este bello paisaje Y esta música romanticona nos despedimos Esperando que se encuentren bien También ustedes y hasta un próximo video Bye